Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Estamos en el mapa de Favela y eso solo puede significar una cosa Efectivamente, estamos en la Pro League de casuales Amigos, ¿os imagináis? Algún día, ojalá algún día, la verdad Ojalá algún día hubiera... hubiera ranques de casuales Capaz, no, bueno, hubiera... hubiera... los mapas guays de casuales Estuvieran en ranques, tío Aunque bueno, como no juego ranques tampoco los jugaría Así que las gallinas que entran por las que salen, la verdad Pero bueno, ahora sí que sí Estamos en la Pro League de casuales Ahí entramos Vale, para eso tenemos que ir para arriba Si vamos para abajo nos encontramos una puerta Corre, 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 corre No sé para qué correr, si hay que tener entrada, pero vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Al fondo ¿En serio? Uy, pero mira, porque no tengo aquí... Espera la mano, si no te enchufo los dientes Vale, buenísima, vale ¿Qué he visto? Vale Se ha bajado el todo, ¿verdad? De aquí De aquí, vale Vale Cámara me suda Me pelverga ¿Está detrás? No Es como soy que hay alguien para aquí Hoy va, que tenía la... Claro, tenía el agone, tío Que tenía el agone Ahora, he hecho un 360 Digo, le he apuntado los dientes, tú Claro, claro, tenía el agone No, no, no Ya Mamá, ha fallo un poquito No pasa nada, pasa nada Aquí estamos para eso Estamos para aprender No hay problema Que no sé cómo se llama esa posición de atrás, gente Y perfecto Con respecto a... Ojalá metan los mapas de casuales No me refiero a este Me refiero a mapas como el de casa Mapas como el de avión Mapas como... Joder, los mapas guapos Este mapa... Bueno Personalmente me gusta Pero tampoco que sea algo muy mech ¿Sabes? Por eso lo digo, ¿vale? No se confundan Que a mí el mapa de favela Me da solamente igual que este o no este Lo he dicho Tampoco voy a jugar ranked Y Fede Con el tema de los directos estos Que he estado... Bueno, los directos que... No sé si... Bueno, si los estaréis viendo seguramente O no sé cuánto tiempo habrán durado Y tal y cual Estoy haciendo, como mucha gente sabe Unos directos con vídeos pregrabados ¿Vale? Es decir, como yo ahora mismo este vídeo Si este vídeo lo grabo Lo edito Lo meto en bucle Y pum Lo meto ahí en un... En un vídeo en bucle ¿Vale? Como el primero que hice Que duró... O duraba 7 horas y media Y pesaba 140 gigas ¿Vale? Eran unos 20, 20 y algo de gameplay Totalmente editado Está de cual Todos puestos ahí en orden como tal Y eso Y en uno de los comentarios me pusieron Caramelo, ¿por qué yo no juegue a Ranked tal y cual? Digo O, Caramelo ¿Tienes pensado volver a jugar Ranked en algún momento? Digo Como cuenta principal Lo dudo enormemente Y además Lo dudo enormemente Siempre y cuando sigan con este sistema de mierda La verdad Porque es un sistema de mierda Yo te digo Si quieren que Al menos yo Juegue Ranked Tienen que hacer que Que la Ranked Al menos que para conseguir ese rango Sea algo chulo Algo que... Joder Algo guay para conseguir el rango No directamente Cualquier persona actualmente Puede conseguir el rango que le dé la gana Obviamente No va a haber una persona Siendo Cobre 5 Durante toda su vida Diamante Es complicado ¿Vale? Pero ahora una persona que es Oro Platinito Puede llegar a Diamante fácilmente Y es lo feo Es como Se ha perdido el valor del Diamante Ha perdido el valor del Champion Es como El Champion ha perdido todo el valor Que tenía Antes había muy poquitos Champions Hubiera gente como Bueno, muy buena Ahora cualquier persona Champion Es como Me suda la polla La verdad Tal cual, pero bueno Le dije Te digo Tío Si no Si no No sé Mientras que este sistema Siga así de absurdo No lo jugaré Y soy una persona de palabra Y en fin Otra vez Se la cojo igual ¿Era aquí? No Era aquí abajo Vale ¿Te viene por aquí? Me vengo yo contigo Ah, no están aquí Te ha estado un escáner Había que hablar de cámaras Así es Vale amigo, dale Te ha ponado ahí el sonido Mierda Es que Es que Es que Es que Vaya Tommy ¿Sabes lo que ha pasado, gente? Que pena, tío Que me he metido El Stun Justo cuando he entrado Y me quiere meter el Stun Para Para En fin Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Lo he dicho, gente Vamos a mirar cámaras ¿Hackers? Tardo lo que tarda, ¿no? Ahora, vale Vale, ahora No estaba A primera llamada Lo he dicho Para la gente Para la gente Para la gente que no lo sepa Cuando tú te metes El boosteo O sí La mejora de Sí, el boost El chute de finca Eres una cegadora O sea, todo eso ¿Qué ocurre? Que no tenía la mejora O no tenía el chute disponible Por eso me lo comí entero La verdad Ay, Dios mío Y ha sido como Vale, pues Me he cegado entero Digo, vale No me importa Cegarme entero Porque me voy a meter el chute Y me quito la cegación En el momento Sí, aquí no tienes a nadie Oh, en ahí Mamá Dos apartamentos Eso no hay Vamos, alfa, amigo ¿Qué tienes aquí? Wow Mira esto ¿Quién es el alfa? Ah, un tío que lleva cuatro kills Yo llevo... Ah, cuatro kills Y no ha muerto Que es lo peor, ¿sabes? Yo llevo dos kills Jugándome la vida Pegando ahí a pecho descubierto Ahí contra todo el mundo Pero no pasa nada Porque, claro Es mejor A ver Al final Esto es un poco de broma, ¿vale? No me estoy quejando de él ni nada Pero bueno Para que veas como la cosa En plan El tío lleva cuatro kills Se lo ha matado cero veces Ha ganado, por ejemplo, esta ronda Yo me he metido en la primera A pecho descubierto Me he cargado ahí Todo lo que he podido He abierto camino Me he cargado dos En esta, pues, bueno Me he cargado los mocos En fin Y he muerto dos veces Para que vosotros veáis Caramelo es mejor que tú Efectivamente, es mejor que yo ¿Vale? Quería quedarlo muy claro ¡Eh, qué bonito! ¡Qué bonito! Con el troncito rosa Vale, pues esta cámara Pongamosla aquí Aunque sea para... Pues no sé, ¿para qué, verdad? Porque no van a mirarme las cámaras Literal, no van a mirar las cámaras, ¿eh? Vale, a ver si le pegan a alguien Un tiro y lo curo Así completo Tema de desafíos y tal Vale Vamos a abrir una pequeña Rotazione para aquí Vale, ahí va Gracias Perfecto No había visto ese... Ese hilo, ¿no? Mira, voy a cerrar aquí Pero voy a quedar un poquito abierto La verdad Ahí está Para que no se... Para que no se confíen tan poco Grande, estamos aquí, ¿sabes? Han pegado... Ah, guardan, guarden No worries, guarden Eh, no problema Mira, estaba, eh, chaval No hay problema, tío Ahora te problema... Eh Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Aquí, ¿no? ¿Aquí? Sí Sí, hay gente ahí Aunque también he escuchado Un escudo muy cerca Puede que esté allí Eh, hasta te hace cuenta No, guarda, ya está Esos son los problemas de la vida Pin Están aquí, me cae tío Entrarle ya, perro No me fío del que pueda ver en ventana Más cegados dientes No pasa ese tío, eh No, no te asumes, amigo Que se caga Y no entra No te asumes Es que se caga Y no entra Pero lo he dicho Muchas veces ya no es el tema Del gameplay De jugar Pues en este caso Una casual La toco aquí Con gente bastante pocha Pero bueno Así que estoy de suerte Sí Eh, me apetecía un poquito Hablar también Del tema ese Vale Pues así por lo menos Le quito la baja A la frost Se la ha quitado totalmente Aunque el tío Le iba a romper ¿Quién queda? En plan Pues... ¡Epa! Muy bien, amigo Voy a venir para traseras Sí, lo que tiene está aquí Sigue hasta aquí, sí Uy, que bien Me lo ha pegado Tío Justamente cuando me he movido Tío, voy a ir al timing De los cojones A ver A ver, sin casual Hay tanto gente buena Como gente mala El tío Esto me lo ha pegado Bastante bien Ay, mira Tiene la skin esta de... ¿Cómo se llama? Sausage Bueno, es este No lo sé Pero bueno Lo he dicho Muchos veces me pongo a jugar casual Y aunque Aquí ahora mismo Está tocando... Yo creo que hay un poco de todo ¿No? Hay gente buena también Hay gente mala como tal Pero yo no tengo esa sensación De querer enfrentarme A gente Y demostrarse de mejor Como podía, por ejemplo Hacerlo antes O tener esa sensación Antes de De querer jugar ranked Y justamente por eso, tío Porque en su momento Pues me apetece muchísimo jugar Y sobre todo eso Jugar con los colegas a R6 Y actualmente no No me apetece jugar Con colegas a R6 Porque literalmente Mis colegas no juegan R6 ya O sea, literalmente Casi nadie juega R6 Y de los pocos que juegan Por ejemplo Narco Juega una obra muy Totalmente contraria a mí Y a lo mejor Yo no me apetece jugar De esa manera tan seria Me juego Lo he dicho Literalmente Actualmente juego Por y para el contenido Pero os lo digo Porque me encanta hacer contenido ¿Sabes? Me flipa el grabar Me flipa todo el contenido De Rainbow Six Me flipa Todo lo que Todo lo que Lo que rodea R6 Te lo digo Me encanta, ¿vale? Sigo que Más que claro Pero sí que es cierto Que esa motivación Que tenía al principio Pues como que no La misma, la verdad Obviamente Más que obvio Creo que es entendible Después de Joder Que han hecho ya 8 años ¿Sabéis? ¿Me puedo ponerle ahí? No Qué pena Aquí sí Un poco abujo, ¿no? No, está bien Está perfecta Vale Igual que hace poco Caramelo Sigue teniendo esa Esa misma ilusión Que cuando empezaste Joder Pues obviamente no ¿Por qué? Porque ahora ya sabes todo Al menos yo ya sé todo lo juego Es como Bueno Me hace aprender poco ¿Sabes? ¿Alguien de hitos? No Bueno, eso Me apetece hablar de eso Ya sé que me mola mucho Hablar siempre de De cosas que pasen Y tal El tío me ha detectado Por el láser, ¿vale? Justamente lo he comentado Vaya Gente de escaleras Vale, si hay gente de escaleras Voy a por ellos Ahí Ya están aquí Están aquí, no voy No tendría que vaya para allá ¿Sabes? Bueno, si estamos aquí Venga, de aquí Jeje Bueno Quiero matar la cadera ¿Ha muerto? Sí, he muerto Qué pena Quiero matar la cadera Bueno, sí Están más por acá ¿Quién será? Chunky Chunky El número uno del otro No sé qué rara No perdés Vamos a Con la que te ha caído encima Tú La que te ha caído La que te ha caído Tan llovió vergas Hasta vamos Vaya Vaya, vaya Aquí no hay playa Amigos Creo que es una partida Bastante cortada Pero al menos es interesante Que es lo que me interesa Y me gusta Y sobre todo eso Me apetece La verdad Traer partidas interesantes En muchas otras Traigo muy buenas jugadas Una jugada que dices Wow, maravillosas Otras no tanto Eso no es más de hablar y tal Incluso ambas Pero bueno, amigos Like arriba Y nos vemos en el siguiente video Con más y mejores Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes